Margarita López Pérez, madre de Yajaira Guadalupe Baena López, desaparecida el 13 de abril del 2011 en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Decía Lucía hace un momento que hacer un recuento de lo que pasamos desde el día de la desaparición de nuestros hijos a la fecha, no nos bastaría unos minutos para hacerlo. Mi hija era esposa de un militar de fuerzas especiales y como esposa de militar creí que tendría algunas garantías, algo que no ocurrió. Me di a la tarea de investigar por propia cuenta la desaparición de mi hija y encontrar la vinculación de las autoridades municipales, estatales, federales de PGR y militares en la desaparición y posterior asesinato de mi hija. Mi hija estuvo desaparecida durante dos años, cuatro meses y diecinueve días, que fue el tiempo que tardé en recuperar su cuerpo. Privada de su libertad con vida, estuvo mi hija diez días sufriendo vejaciones, siendo violada, torturada, para finalmente llevarla a un lugar a tres horas de ETLA, una comunidad cercana a Oaxaca, para mi hija presenciar durante dos horas, según la versión de los delincuentes, el lugar donde iba a ser sepultada. Suplicó por su vida, suplicó por su vida, rogó que la dejaran en libertad. Uno de los delincuentes con los que me entrevisté en la prisión, imitó la voz de mi hija, mencionando cómo suplicaba por su vida a mi niña, para finalmente ser decapitada y sepultada en el lugar donde ella presenció que no podían terminar de hacer la fosa donde iba a ser sepultada. He escuchado aquí mismo en el Senado, en CEAP y en muchas otras partes, que una reparación de daño, una atención a víctimas, se le da a las personas que sufren de la violación a sus derechos humanos. Y yo les pregunto a ustedes, si mi hija, cuando suplicó por su vida, cuando fue violada, vejada, torturada y finalmente decapitada, no le violentaron sus derechos humanos. Si al exhibir a los militares que estuvieron involucrados en la desaparición de mi hija, en Oaxaca, tuve el primer atentado en la ciudad de Oaxaca, no violentaron mis derechos humanos. Si después de ese, tuve otros dos atentados más y un comúnmente denominado Levantón, en Michoacán, aparentemente por los Zetas, que no operaban en Michoacán y que tengo la plena seguridad que fue el Ejército, no violentaron mis derechos humanos. Hablar del Ejército en las calles es hablar en Michoacán y en Guerrero de la violación a los derechos humanos de mucha gente. Posiblemente haya elementos buenos, posiblemente no todos sean elementos malos, pero yo creo que cada quien tiene su función. Al día de hoy, acaba de llegar, hace aproximadamente dos meses, un peritaje de parte del FBI en uno de los recorridos que hicimos a Estados Unidos y en el Capitolio. Intervino la Corte Interamericana. Las peritos argentinas emitieron un dictamen para decir que el cuerpo, después de diez cuerpos que me quisieron entregar, era el cuerpo de mi hija. El FBI acaba de enviar sus resultados hace aproximadamente un mes y medio, diciendo que no pueden dictaminar que sea el cuerpo de mi hija, mucho menos pueden decir si es un cuerpo femenino o masculino los fragmentos que se llevaron. Los fragmentos están en la agencia del Ministerio Público. Me piden que los creme cuando creo yo que incurrirían en una falta muy grande. porque si ellos están dictaminando que no corresponde al cuerpo de mi hija, quiero saber entonces a quién sepulté. Al día de hoy, aun cuando ya han pasado más de dos años, no cuento con un acta de defunción de mi hija. Mi hija fue sepultada posiblemente clandestinamente porque me decían que iban a tardar todavía un tiempo más en entregarme el cuerpo de mi hija. Hablaban de dos años. El Ejército fue quien me dijo que se había localizado el cuerpo de mi hija. Cuando debió haber sido Seido, que llevaba la averiguación de mi hija, o debió haber sido la autoridad estatal, fue un general del Ejército quien me marcó para decirme que fuera a recoger el cuerpo de mi hija. Aun cuando no se le habían hecho peritajes ni estudios de ADN, y en ese momento se había encontrado, ellos aseguraban que era el cuerpo de mi hija. Hasta el día de hoy, desde el 2011, he estado pidiendo una reconstrucción de hechos del lugar donde fue sepultada mi hija, que fue a tres horas y media, según la versión de los delincuentes de ETLA, y la niña, el cuerpo que me entregaron, fue encontrado ahí justamente en ETLA. Tuve que pagar informantes, tuve que pagar investigadores, tuve que pagar quién me ayudara a detener a los delincuentes que fueron entregados a Seido. Tuve que pagar de mi bolsillo todo lo que se tenía que hacer o lo que tiene que hacer una madre para dar el paradero de sus hijos. Y hasta hoy, no me han querido autorizar esa diligencia donde posiblemente el caso de la señora Florán Cacés va a ser irrisorio al caso de mi hija. Porque fueron a sacar el cuerpo de mi hija del lugar en donde fue sepultada para venir a sembrarla en el lugar donde la fui a localizar. Porque la tierra que tenía entre los tejidos de la piel no correspondía al lugar de donde fue localizado. Era una tierra completamente diferente. Y el lugar donde yo fui personalmente a verificar que mi hija había sido sepultada era la que tenía en los tejidos. Entonces, yo creo que lo que yo les puedo decir es lo que vive todo y cada uno de los miles y miles de padres que hay en el país que tienen un familiar desaparecido. Lo que yo les puedo decir a lo mejor no sea nada comparado con una madre que perdió cuatro hijos como el caso de María Herrera o cinco familiares o seis como el caso de un compañero que está aquí al lado. Los casos de nosotros a lo mejor son aislados y no son como decía Felipe Calderón daños colaterales. Hablar de CEAP yo creo que será en otro momento porque hablar de CEAP es hablar de la ineptitud y de la falta de sensibilidad de todas las personas que están ahí. Si de algo sirve mi testimonio para decir que el ejército en la calle no sabe hacer su trabajo porque ese no es su trabajo ojalá que sirva de algo Ríos Piter. Y reitero lo que dice Lucía y lo que he dicho en otras ocasiones que me han hecho favor de invitarme aquí al Senado que lástima que habiendo tanto senador solo tenga que comparecer uno para escuchar los testimonios de las víctimas para poder plantear ustedes en su momento cuál debe ser la solución que se le debe dar a todo lo que está aconteciendo en nuestro país. Me convertí en activista y defensora de derechos humanos y quiero decirles que con mis manos he recuperado cientos de cuerpos en todo el país he abierto fosas en diferentes estados del país y así como he entregado cuerpos sin vida he entregado cuerpos con vida porque somos hermanos del mismo dolor y si no es el familiar mío el que estoy localizando debe de ser una persona que tiene madre que tiene hijos que tiene una familia que está esperando por ellos y que tenemos que hacerlo con nuestros propios medios porque ninguna autoridad quiere proporcionar un recurso para que nosotros hagamos el trabajo sucio que ellos no quieren hacer y eso ya estuvo bueno ya basta que nosotros tengamos que recorrer los caminos para ir a recuperar y que nosotros sí sepamos en dónde están las fosas clandestinas y en dónde están los tiraderos de cuerpos como en Guerrero y que nos prohíban entrar a lugares como Chichihualco porque nos digan que ahí no podemos entrar como San Vicente porque nos dicen que ahí no podemos entrar como Chilapa como Tlapa nos dicen que ahí no podemos entrar a ir a recuperar cuerpos no sabemos por qué tenemos la certidumbre de que hay cuerpos ahí de que hay fosas y nos dicen simple y sencillamente que no podemos entrar ahí ignoro las razones o quien esté ahí o a quien tengan que proteger cumplí con un compromiso que hice con el presidente de la república con el secretario de gobernación y el entonces procurador general de la república Morillo Caram que me permitirían apoyar a todas las víctimas y sacar y recuperar los cuerpos y hacer la entrega de los cuerpos sin que la prensa se diera cuenta pero me iban a apoyar también a hacer la entrega de los cuerpos y se les iban a hacer los estudios de ADN algo que hasta el día de hoy no ha ocurrido hay infinidad de cuerpos que hemos localizado en Michoacán en Tamaulipas en Veracruz y en Guerrero no se diga que no han sido entregados a sus familiares y todos esos cuerpos tienen una familia que los está esperando todos esos cuerpos tienen una familia que está llorando todos los días y que no duermen y no comen porque están esperando a que vayan por ellos le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado ojalá que esto sirva como antecedente porque no tenemos que hacer nosotros el trabajo sucio que le corresponde a la autoridad y si debemos hacer entonces nos deben de facilitar todos los instrumentos habidos y por haber para ir a recuperar los cuerpos que están esparcidos por todo el país porque nuestro país es una fosa clandestina y con el primer 식